Juego del día a día. ¿Te ilusiona una final regia más? Claro, aquí no. Va a estar padrísimo, pero hay que ver qué pasa ahorita a las nueve. Y la verdad, el rival que sea, ¿no? Hay que trabajarlo y no va a ser ni América ni Raya rival fácil. Hay que trabajarlo y sí, una semana más para lograr nuestro objetivo. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias, compañeros. Estamos con ustedes. V de Barrida. V de Malonazo. V de Mar. A de Atacada. BBVA presenta. Vámonos a lo sucedido en el minuto 13, donde venía esta gran pared entre Katy y Steph, que así lo iba a abarcar. Extraordinaria la definición. Mejor aún la jugada del equipo que estaba demostrando el equipo Reggio Montano. Así ponían el 1 por 0. Esto fue al 13, en el 80. La celebración por parte de Steph. Venía todavía Steph en el disparo, que se estrellaba en el poste cerca de hacer un verdadero golazo, pero García alcanzaba a recomponer el camino. La visión de campo de mayor es extraordinario. Al 38, el centro por parte de Greta, la pelota que picaba. Balón que le dejaban a Katy, que en dos tiempos echaba al esférico por el poste izquierdo que defendía García. Le faltó la mirilla, pero así sacudía el pie para poder pegarle a la pelota. Al minuto 60, vendría jugada por derecha. Servicio donde llegaba Santana y echaba la pelota para arriba. Pelota que picaba y llegaba con pierna izquierda. No podía vencer el marco de Ofe. Al 63, jugada con Gómez Junco, que planta un beso a la pelota precioso para mandar el esférico al fondo. Vean nada más, ahí está Pica, perfecto. Golazo de Natalia. Marcaba el segundo. Y claro que en el complemento Ovalle, por cualquier cosa, estaba lista. Al 70, tiro de esquina, la pelota iba cerrando de manera dramática cuando le pegó Ovalle. Y muy bien metiéndole la mano García, ya también cerraba segundo poste, por ella cierra en el 80. El despliegue por parte de Gallos, pelota que picaba, se va en banda. Ofelia, y así aparecía Lisset Rodríguez, cerca de poder marcar el primero para Gallos. Se pierde por completo en la jugada, pero para su fortuna no pasó nada. Y del 85, la mejor jugada de Gallos en el partido. Y el bueno de Ofelia para mantener su puerta en cero, lo ganó Tigres. Dos por cero. B de Barrida, B de Malonazo, B de Bar, A de Atacada, B de UVA presentó.